Y en su sección Bienestar Informa, la siguiente pregunta es de Gaby Hernández, dice, buenas tardes licenciada, disculpe, ¿cuándo cambian las tarjetas de bienestar de discapacidad de Banco Azteca aquí en la ciudad de Asunción, Nochistlán, en Oaxaca? Muchas gracias. Bueno, muy importante la pregunta, porque en este momento todavía no cambiamos Azteca, estamos cambiando Bancomer y cuando salga el tiempo de que cambiemos las tarjetas de Azteca, te vamos a avisar. Pero esta pregunta es importante porque creo que omite decirles que el cambio de tarjetas para la pensión de adulto mayor en el caso de Bancomer y para el caso de la Ciudad de México y el Estado de México estamos cambiando simultáneamente de todos los bancos e incluye la pensión de discapacidad.